buenas buenas parceros y parceras bienvenidos a este nuevo vídeo como pueden ver en este vídeo lo que vamos a hacer es un butaquito una banquita o también le podría llamar una mesita de cemento listo entonces vamos a tomar esta tablita vamos a tomar este aro de cartón y lo vamos a poner acá acomodarlo muy bien en nuestra tabla pues vamos a empezar a vertir el cemento vamos a esparcirlo muy bien que no nos vayan a quedar agujeros que nos quede bien aplastado que nos quede bien relleno nuestro cartón listo aquí con el palustre vamos a emparejar lo que más podamos y vamos a tomar estos palitos desde que saqué de un palo de escoba que esos también se encuentran por ahí botados en la basura últimamente listo entonces tenemos también estos dos cartones que nos van a ayudar a que nuestras prácticas no se nos caigan mientras el segmento se seca entonces vamos a tomar acá nuestro primer círculo con las prácticas los huequitos donde van a ir las prácticas esa medida en la podemos sacar más o menos a tres centímetros de cada extremo listo aquí acomodamos muy bien nuestras prácticas el otro cartón es para ponerlo en el lado de arriba para que las prácticas no se abran mientras el cemento seca totalmente listo aquí ya las acomodé muy bien entonces ahora sólo falta esperar que nuestros eventos se seque totalmente esperamos aproximadamente 24 horas listo aquí vamos a retirar el cartón con mucha paciencia vamos a sacar acá todo el cartón que nos sobra ya casi terminamos que nos quede totalmente limpio de cartón listo y ahora lo vamos a sacar acá del círculo como podemos ver la tapa la parte de arriba nos quedó muy lisita nos quedó muy bonito pues vamos a proceder a quitarle el cartón listo vamos a quitarle acá todos los residuos de cartón y quitarle los bordecitos también que quedan del cemento no pueden ver aquí ya lo saqué entonces ahora lo que vamos a hacer lo vamos a pintar es de un color claro en este caso de leche amarillo clarito bueno y ahora viene lo más fabuloso de todo entonces vamos a usar esta tacita y agua y vamos a hacer una técnica que vi en un canal que se llama innovando ideas nos invito a que vayan y se suscriban a ese canal es muy bueno para nuestras manualidades y nos enseñan muchas cosas en que consiste en que vamos a tomar el agua y vamos a aplicarle spray del color que nosotros queramos de los colores que nosotros queramos vamos a aplicarlo encima del agua así de esta manera que vamos a echarle un poquitico más de plata y cuando ya esté así vamos a introducir el objeto que vayamos a pintar en este caso vamos a introducir nuestro butaquito o nuestro banquito esto mis amigos entonces acá con un palito vamos a esparcir bien la pintura para que quede pegado en nuestro banquito listo después sacamos y lo escurrimos muy bien listo mis amigos ahora sólo falta que se no sé que como pueden ver nos da un color muy muy bonito un color como como mármol que si lo quisiéramos sacar sin esta técnica sería yo creo que casi imposible listo mis amigos aquí ya tenemos el banquito las paticas de las pinte de café y yo lo voy a utilizar para poner una matica pero si ustedes quieren lo pueden utilizar para sentarse o para como mesa para poner algún florero para decoración de nuestros jardines listo mis amigos esta manualidad es bastante económica muy fácil muy sencilla de hacer y muy rápida entonces espero que les haya gustado el vídeo que me dejen sus comentarios activen la campanita para para más contenido dios los bendiga y espero que nos veamos pronto chao chao chau